Cuando llegaste tú se fue el temor Llegaron a quedarse la alegría y el color Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor Y un gramo de esperanza de que todo irá mejor Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda No hay espacio pa'l dolor ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible Y él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz La peculiaridad de perdonarme porque sí Creas cada mañana una nueva oportunidad Contigo no hay batalla que no quiera pelear Contigo no existen temores Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio pa'l dolor ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible Y él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Me susurras al oído que cuando me siento delir Es ahí donde tu amor y tu perdón Y tu perdón me hace más fuerte que el temor Es tu amor Mi libertad ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible Y él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Ah, sí, ya, 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 ya No haytat, ya, ya, ya Solo hay de esas Sahaja